Gracias por estar aquí rápido y a tiempo, no como la teacher que viene tres minutos tarde. Hi, so chill, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Saturday, I work all day, Lexi, what about you, Juan? How was your weekend? What did you do? My weekend was very well. I work and eat, a lot of work. We had lots of work this last weekend, right? Tuvimos mucho trabajo el fin de semana pasado, pero lo bueno también es que se comió y estoy segura que se durmió también. We could rest, we could have a good rest, right? Espero que sí, que ya estamos listos para esta semana que se nos viene. Lexi, what about you, René? How was your weekend? Hi, I work on the Saturday, all day, and Sunday, I'm sleeping. Uff, ok. Aunque sea, at least you could have some sleep on Sunday. Por lo menos puedo tener ahí un poco de sueño el domingo. Qué bueno, René. Qué bueno, I'm glad to hear that. What about you, Azucena? Do you want to tell us? How was your weekend? Good evening, miss. My weekend. Estuvo relax. Bien, relax. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, Azucena. Me alegra bastante. Ok, guys. Welcome for today's class. Thank you for being so punctual ahí on time. Qué bueno, qué bueno. Ahorita que estamos aquí comenzando la clase, solamente estamos nosotros, me gustaría preguntar. ¿Pudimos completar la plataforma o todavía necesitamos ayudita, un empujoncito o tenemos problemas con la plataforma? Me gustaría saberlo, guys. Por el momento no tuve problema, miss. Good. Me alegra bastante saberlo. What about the others? ¿Problemas con algún ejercicio en específico? Este es el momento. No, aunque me saliera malo, lo volví a intentar, lo volví a intentar hasta que me saliera bueno. Ese es el espíritu, Xochitl. Por eso, por eso a mí me gusta bastante la plataforma, porque de hecho, si nos equivocamos, lo podemos volver a intentar y de esa manera sacarle el 100%. La idea está en practicar. What about you, Juan? Bueno, yo de hecho sí tuve un pequeño inconveniente cuando hacíamos las oraciones con going to. Entonces, cuando en la sección 2 salió una que teníamos que completar, pero al final decía do not. Entonces, yo lo ponía, pero al parecer solo teníamos que poner el verbo do nada más y el not, pero no entendí muy bien por qué estaba not ahí. Estaba entre paréntesis. Perfecto. Eso lo vamos a ver. Hay un problema que tuve yo al principio, ¿se acuerdan? Sí, es que es completamente normal, por lo mismo de que, pues, estamos comenzando con going to, así que no se preocupen, guys. Ahí estamos conectados y vamos a ver entonces what's going on con el ejercicio. A ver, a ver. Aquí. A ver, creo que me están diciendo que tienen problemas para inscribirse. No sé si no se está viendo juntos. Aquí está este. Ok. Going to. De casualidad es, ya se lo voy a poner bien para que lo vea, es este, ¿verdad, Juan? ¿Lo reconoce? El de abajo, creo. Sí, es, eso. Es este. Es este. Ok. Ok. I don't know. I'm. Oh, ya entendí. I'm. Not. Oh, le estoy poniendo capital letter. Not going. ¿Verdad? To do anything special. Chao. Como tenemos el not y el do, lo que vamos a hacer es primero poner el not, porque recordemos la estructura del going to en negativo, va sujeto, verbo to be, not, y ya luego ponemos going to y al final el verbo. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Porque es como para recordar. Y sé que lo de negativo casi no lo vimos. Y ahí lo puede utilizar, Juan, sin ningún problema. Sí, gracias. Está claro. You're welcome. ¿Tenemos más preguntas por acá? No creo que no. Solo es por mí. Ok. Súper. Súper, súper. Vamos a ver, estoy aquí viendo, utilizamos el mismo link para ingresar a las reuniones. Eso sí, ¿verdad? Siempre es el mismo link. Ok, listo. Para poder ingresar a las reuniones como esta que tenemos por acá. Y excelente, veo que tenemos un buen número de participantes. En ese caso, guys, ¿any other question? Tenemos más preguntas relacionadas a la plataforma, a la sección uno o dos. O tal vez ya estamos en la sección tres o en la sección cuatro. Y les gustaría también hacer una pregunta de algún ejercicio en donde se han quedado atorados hasta el momento. Ahorita es el momento. Yo me quedo medio en el lado donde está en OM, al lado y todo eso. Una de las avenidas y esas cosas. Pero es de volverlo, creo yo, a darle como a repasar. A dar forma. Muy bien, Xochitl me alegra. En este caso, ¿qué les iba a decir? Ya hicimos, oh, recordar, ¿verdad? Para esta fecha necesitamos, oh, ya entró. Ay, qué bueno, ya ingresó. Listo, es que tenía aquí una personita que. Que, que no, no había podido entrar en el momento y me asusté. Pero sí, ya la tenemos aquí, qué bueno. Ok, ahora volviendo al tema. A lo importante, ya sabemos que tenemos que ir completando las secciones e ir trabajando en la plataforma. Entonces, para este día, sección uno y sección dos ya necesitan estar completadas, ¿verdad? Entonces, es lo importante. Ahora, ustedes ya terminaron sección uno y sección dos con congratulations. Ya estamos listos para comenzar con sección tres. Aquí la tenemos. ¿Y en qué consiste sección tres? Porque ustedes me dirán, ay, pero teacher, la situación es de que sección tres es muy poquito. Sí, pero también tenemos el mid-term exam. Tenemos el examen de medio curso. ¿Por qué? Porque al final de esta semana estaremos justamente a la mitad del curso, ¿verdad? Imagínense qué rápido pasa el tiempo. Entonces, estaremos trabajando sección tres y el examen. Eso sería todo para esta semana. ¿Sí? Cualquier pregunta, tanto en la sección tres como en el examen, siéntanse libres. Feel free to ask me. Si ustedes quieren preguntarme, háganlo y si no reciben respuesta, porque a veces no veo los mensajes, ahí lo siento, lo pueden hacer también al grupo, porque yo estoy segura que somos una bonita comunidad que van a estar ahí apoyándose los unos a los otros. Así que, preguntas sobre esta semana, tenemos sección tres y el examen de medio tiempo. ¿Preguntas? ¿Problemas con la plataforma? ¿O todo está bien? Está bien. Hola, teacher. Perfecto. Let's see. Stephanie, ¿tú tienes una pregunta? Fíjense de que yo no puedo entrar a la plataforma. Ah, de casualidad, ¿ha hablado con las personas de soporte técnico? Oh, usted fue la que escribió en el grupo, ¿verdad? Sí. Que no puede entrar a la plataforma. ¿De casualidad se han puesto en contacto con usted? Sí, me dicen que ya está activo la plataforma, pero no puedo ingresar ahí para poder trabajar en la sección uno y en la sección dos. No sé cómo es que debo entrar. Ah, no, no, no alcanza. Porque cuando pongo el correo y mi contraseña me tira error de correo y de contraseña y se supone que ya está actualizado. Y se supone que ya está actualizado. De casualidad le ha contado a la persona de soporte técnico que le está apoyando en su caso porque posiblemente sea un error del sistema y tal vez se le pueda como cambiar la contraseña y así usted pueda entrar de mejor manera. ¿Qué me decían por ahí? Sí, Stephanie. Voy a preguntar entonces, porque yo ya envié las capturas de lo que a mí me sale ahí en la pantalla. Entonces, a ver si me contestan. Ah, ok. Sí, a lo mejor posiblemente mañana le estaría contestando por lo mismo de que pues horario laboral y así usted pueda ingresar a la plataforma. No se preocupe si no ha podido ingresar o hacer o ponerse en el nivel hasta el momento porque estoy segura que lo hará una vez entre a la plataforma. Así que no se preocupe por eso. Estamos ahí conscientes de su caso y pues esperamos de que se le pueda dar solución lo más pronto posible. Estoy segura que le van a ayudar. Así que gracias por comentármelo y vamos a ver si en un dado caso sigue teniendo como problemas. Hágamelo saber y con mucho gusto también vamos a intentar a ver en qué podemos ayudarla. ¿Le parece? Oh, por aquí me dicen de que posiblemente. Oh, ya entró. Qué bueno, Stephanie. Stephanie, sí, es que aquí dicen de que posiblemente le tenían que activar la cuenta. Puede pasar, puede pasar. Pero si Stephanie ya entró, eso es bueno. Nos alegra mucho Stephanie. Esperemos de que pueda resolver ahí todo el problema y todo. Así que cualquier cosa usted ahí me lo me avisa y también póngase en contacto con los de soporte técnico porque son personas asombrosas que nos están ayudando siempre. Otra preguntita, otro comentario sobre la plataforma. Evacuación, Miss. Go ahead, Orlando. Sí, bueno, en español le voy a hacer la pregunta. Dice, es acerca del tiempo para la entrega del examen de mediocurso. Yo entiendo que al menos debería estar miércoles por el hecho de que si ese día tenemos una duda o todavía en la clase del jueves podemos despejarla con usted, ¿cierto? Le pregunto para no pasar medio del tiempo, dejarlo para pasar. Bueno, si usted consulta le van a decir que usted lo puede hacer hasta el viernes, si lo puede hacer, pero la situación así como usted lo dice sería bueno. Yo recomendaría miércoles, jueves, porque si surge una duda, así como usted lo dice, me la vienen a hacer acá y la resolvemos todos juntos. Y si pasa el jueves igual, la venimos a hacer acá y de esa manera resolvemos las dudas de una manera muchísimo mejor, porque a veces cuando me preguntan por WhatsApp yo me pierdo o no alcanzo a ver el mensaje a tiempo y pues es mejor estando acá y así ustedes no están preocupados porque ya es viernes y no han podido como pasar de ese ejercicio. Así que sí, miércoles o jueves es un buen día para hacer el examen de medio curso. Gracias, mi. You're welcome. Ahora sí, más preguntitas. Este es su momento, guys. Este es nuestro momento de brillar con nuestras preguntas. Sobre la plataforma, sobre cualquier cosa. Dudas existenciales también recibimos acá. Ok, como veo que no, ya nos quedó claro lo de la sección 3 y el midterm, ¿verdad? Entonces hoy comenzamos. Welcome, welcome. Ya hoy sí es oficial. Welcome, guys, to our fifth class. Esto es nuestra quinta clase. Imagínense, ya vamos a llegar a la mitad del curso. Today is Monday, January 24th, 2022. Ahí tenemos la fecha por si la necesitan. Y si en un dado caso todavía no... Ya solo ha pasado una semana, así que si no se acuerdan de mi nombre, it's okay. Pero aquí lo tenemos. Liliana, por si ahí me quieren, ahí hacer una pregunta, ahí ya me lo dice. Súper. Así que nice to meet you guys. Por si no se acordaban de mi nombre, my name is Liliana. Thank you. Nice to meet you too. So chill. Entonces, guys, el día de hoy vamos a estar viendo tres topics. Special occasions, what are we going to do on our birthday? ¿Qué vamos a hacer en nuestro cumpleaños? Quiero saber. Para ver si hacemos la excursión. Y también estaríamos viendo, más abajito lo tengo para acá, the body part. Porque esto también es parte ya de la sección dos. Así que, para esto, miren, yo ya hablé mucho el día de hoy y yo los quiero escuchar a ustedes. Hoy ustedes me van a dar la clase, porque yo sé que ustedes ya pueden. No es broma, guys. Ahorita vamos a leer juntos los objetivos. Se los voy a leer yo primero, pero quiero que presten atención, porque ustedes también me los van a leer, ¿ok? Entonces, escuchemos. Primero objetivo. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Listo. Ese es el primero. Este es, this is about special occasions. What about, what are we going to do on our birthday? Here we have it. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. ¿Listos? Ya saben, pronunciaciones nuevas me preguntan, guys, así que no se preocupen, estamos aprendiendo. Ahora, para comenzar, a mí me gustaría escuchar, vamos a ver, vamos a ver, aprovechando que José ya tiene su micrófono abierto. José Wilfredo, ¿nos ayuda a leer el primer objetivo, por favor? Ok. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing how to celebrate a special occasion. Very good, José, muy bien leído. Y ahora, me gustaría escuchar a Azucena on the last objective. ¿Nos puede ayudar? Oh, se nos durmió Azucena tan temprano. Ay, ay, ay. No, mía, aquí estoy. Ah, perfecto. Azucena, ¿podrías ayudarnos a leer? Sí, mía. Perfecto. Go ahead. Si tiene consultas con pronunciación, just let me know. No se preocupe. Ok. By the end of this class, you will develop, I think, develop. Good. Me alegra que me pregunto. Develop. Sí. El love es como un poquito develop. Develop. Ok. We'll develop skills. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details, be reading an article about birthday celebration in a different country. Very good, Azucena. Muy bien. Y on your first try, en su primer intento. Muy bien leído. Ahora sí, solo lo único que quiero es que todos repitamos cuáles serán las palabras nuevas. Déjenme ver, creo que tenemos, por ejemplo, esta palabra nueva, by, by, es como una preposición, a veces puede llegar a cambiar su significado, pero aquí nos está diciendo para el final, ¿verdad? By the end, creo que aquí me comí el de. Bueno, pero también significa lo mismo, para el final de esta clase, by the end of this class, y develop, ¿verdad? Develop. Si a ustedes se les hace como difícil, también pueden decir develop, develop. Está más como fácil, develop. Entonces, esto es desarrollar. Para el final de esta clase, van a desarrollar, ¿qué? Habilidades, ¿verdad? Skills. Habilidades. Escanear y leer. Vamos a buscar details. En casita, details. Es un D, details. Y que vamos a estar leyendo un artículo, article. Article. Así como lo pronunció Azucena, lo pronunció súper bien. Sobre celebraciones de cumpleaños en países diferentes. Eso ustedes lo vieron en la lección que está on the platform, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese caso? Ver special occasions que hemos tenido o vamos a tener en nuestra vida. Por ejemplo, yo se las voy a ir leyendo y también quiero escucharlos a ustedes, ¿sí? Por motivos de pronunciación. Así afinamos pronunciación. Afinamos detalles. Y es more meaningful. ¿Qué significa eso? Que es más significativo para ustedes y se nos queda más al momento de repetir. ¿Sí? Así que comenzamos con birthday. The day that is exactly a year or number of years after a person was born. ¿Quieren que lo repita otra vez? Yes. Ok. Súper. Birthday. Este me gusta porque birth siempre recuerden el T-H. T-H, ¿verdad? Birth. 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 ¿Sí? Al principio es difícil. Don't worry. Pero lo podemos exagerar para que se nos vaya acostumbrando la boca, ¿verdad? Porque recuerden que son sonidos que no estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué tenemos aquí? The day, ¿verdad? The day that is exactly, ¿pueden ver? Exactly a year, a year or number of years after a person was born. ¿Qué significa ser was born? Nació. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa birthday? El día que es exactamente el año o número de años después, after, después que una persona nació. ¿Sí? Por eso dice, es exactamente el año o número de años después que una persona nació. Súper. Ahora vamos a ver, ¿quién me va a ayudar a ver? ¿Quién me va a ayudar a ver? ¿Quién me va a ayudar a ver? Go ahead. So chill. Was born. ¿Qué es? ¿Qué significa? Nació. Nació. Sí, nació, de nacer, sí, muy bien, sí, was born, o sea que es en pasado, nació, usted puede decir por ejemplo, I was born in 1997, nací, yo nací el año 1997, entonces puede decirlo así, I was born, entonces ahí está, yo nací, o ella nació, de esa manera, ok, ahora quiero escuchar a nuestro lector, a ver, a ver, quiero escuchar a René Magaña, René, can you help us to read? Yes, super, go ahead, ok, birthday, birthday, the day that is exactly a number of years after a person was born. Excellent, muy bien leído, muy bien, muy bien, ahora vamos con graduation day, ahora let's listen, vamos a escuchar, The day of graduating or receiving an academic degree upon completion of one's studies, otra vez, the day of graduating or receiving an academic degree upon completion of one's studies. ¿Sí? ¿Estamos listos? Yes. Super, bien, entonces para esto me gustaría escuchar a Ana Melara. Ana, can you help us to read? Lo siento, ahorita justo acabo de ingresar, solo escuché a Ana Melara, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, acabo de venir de trabajar, lo siento. Oh, no se preocupe, Ana, no, lo menos que queremos es de que, pues imagínese, no, no me había fijado que acababa de entrar. Tengo problemas. Sí, sí, escucho que tiene problemas con su conexión, no se preocupe. En este caso, usted en casita repite nada más, ¿ok? Usted escucha y repite, ¿sí? Yo lo voy a leer por usted. Ok. Sí. Súper. Entonces tenemos graduation day, the day of graduating or receiving an academic degree upon completion of one's studies. ¿Qué significa? What does it mean? El día de graduación o que recibimos un grado académico, degree, significa grado. Upon completion of one's studies. Cuando, por ejemplo, salimos de noveno grado o cuando salimos de bachillerato, son días muy importantes. What about cuando terminamos un curso de inglés? También nos sentimos súper felices, ¿verdad? Porque culminamos un proceso. Ahora, what's next? Engagement. Ahora en casita. Engagement. Engagement. Podemos ver que esta G es como un ch, ch, ch. Engagement. ¿Sí? ¿Y qué es? A formal agreement to get married. Married. ¿Sí? Pensemos en esta D como tratemos de pronunciar, por ejemplo, soledad. Nos damos cuenta que cuando pronunciamos soledad, hacemos una D al final, ¿verdad? Un sonido de D al final. Eso vamos a hacer con married. D, D, D. Soledad. Married. Igualito. Entonces, lo pueden hacer en casa. ¿Qué significa engagement? Compromiso. Compromiso. Puede ser compromiso de boda o compromiso, pues, como un trato o algo por el estilo. ¿Y qué más dice? Es un acuerdo, agreement. Es un acuerdo, un acuerdo formal para casarse. ¿Sí? To get married. Get married sería casarse. To get married. ¿Question so far? No? ¿Es everything clear? Ask chocolate. All clear. Ok, perfecto. It's clear. Super, super duper. Me alegra escucharlos, guys. Ok, entonces, en ese caso, yo quiero escuchar, let me see, let me see. A José Orlando. José Orlando, can you help us to read? Ok, Miss. Super. Engagement. A formal agreement to get married. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Poquito, pero conciso y muy bien leído. Gracias, José. Ahí está. Thank you. You're welcome. What about wedding day? Ahora todos en casita. Wedding. Wedding. Sí, es como muy facilito de pronunciar. Wedding. Wedding day. ¿Qué significa? Boda. Wedding es boda. Así que si quieren ahí anotarlo, wedding es boda. ¿Y qué dice? The day of a marriage. Déjenme ver. Marriage. Ay, lo siento, guys. Marriage. Ceremony. Marriage. ¿Qué significa esto? Que esta A va a ser un me. Marriage. Ceremony. ¿Qué significa? Que esta A la borramos también. Marriage. Ceremony. De esta manera. Marriage. ¿Qué dice? Wedding day. El día de la boda. El día de la ceremonia de matrimonio. Marriage. Matrimonio. Eso es lo que viene significando. Marriage. Y veamos, veamos. Para eso. Chan, 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 chan. Esta le va a tocar a nuestra amiga Xochitl. Can you help us, Xochitl? Ok, miss. Súper. Wedding day. The day of a marriage ceremony. Very good. Muy bien leído. Excelente. Ahora seguimos con. ¿Qué pasa después de la boda? Viene the wedding anniversary. Sí, el aniversario. Anniversary. Entonces, ¿qué dice? Desde que iba a decir luna de miel. También. Puede ser the honeymoon. La luna de miel, the honeymoon. Prácticamente se traduce exactamente igual. Honeymoon. Pero aquí tenemos wedding. Anniversary. ¿Qué significa? Que ya pasó tiempo después de la boda. ¿Qué dice? The date on which a couple was married in a previous year. Tenemos palabras nuevas como couple, que sería pareja. Ah, ustedes pueden decir, oh, my couple, mi pareja. Entonces, ¿qué más? Married. Está, que dice, la fecha en la cual una pareja se casó en un año previo. In a previous year. Y para eso me va a ayudar a leerle. Sí, Juan Linares. Can you help us to read, please? ¿Qué es? Wedding anniversary. The day of which a couple was married in a previous year. Very good. Muy, muy, muy bien leído. Veo que son muy buenos lectores, guys. And the last one. ¿Qué es? Retirement day. ¿En casita? Retirement. Very good. Esta I la vamos a pronunciar como I. Retirement. Retirement day. ¿Y qué dice? The day of endings once working on professional or professional career. That could be a job. ¿Qué significa? El día en la que se termina de trabajar o se termina nuestra carrera profesional. Our professional career. O nuestro trabajo. Ahí está. Y para eso, a ver, a ver, tenemos por ejemplo aquí a Miguel Morales. Miguel, ¿crees que nos ayudamos a leer? Retirement day. Very good. The day of ending once working on professional. Katie, yo. Very good. Muy bien leído, Miguel. Tenemos retirement. Retirement day. Muy bien. Y carrera. Esta vamos a hacerle como que si fueran dos I. Así. Career. 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 Eso. Muy bien, guys. Ya estuvo. Ya aprendimos palabritas nuevas, ¿verdad? ¿Questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta ahora o todo bien? ¿Todo como el agua o todo como la horchata o todo como el chocolate? O ahí ustedes díganme. One question is. Go ahead, Sochille. Repeat. El último. Oh, retirement. ¿Cómo? ¿Entra vez? Re. Re. Tie. Tie. Trato de decirle como la R. Retire. Retirement. 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 Y ese es lo que es como retiro, ¿no? Sí. Último. Retiro. Retiro. Otra vez. Retirement. Retirement. Very good. Retirement. Entonces, es el día del retiro. El día que se termina de trabajar o se termina pues nuestra carrera profesional, ¿verdad? Ahí está. Muy buena pregunta, Sochille. Creo que esta era la palabra más difícil de pronunciar. Ese de retirement. Muy bien. Tenemos otra. Eso, retirement. Very good. Miss, Miss. Well, I have a question. Go ahead. Creo que lo dijo, pero confirmar. ¿Sería el día también cuando se jubila la persona? Sí, sí. El día de retiro o el día de jubilación. You're welcome. Gracias por la pregunta porque así aclaramos. Se me había olvidado decirles, pues, ¿es el día de jubilación? Sí. Muy bien dicho. Ahí está. En nuestra vida, pues, hemos tenido bastantes ocasiones especiales, ¿verdad? Birthdays. También hemos tenido graduation days. Posiblemente algunos hayan tenido engagements. Or wedding days. Y otros, pues, los van a tener en un futuro también. Así que son partes especiales de nuestra vida. Ahí está. Y también el último, retirement day. Que ya es como, uh, uh, vamos a descansar. Entonces, ahorita vamos con, uh, a platicar. Le huyo a esa palabra, me dice. Espero que me digan que le huyen a los birthdays. Me imagino yo. No es solo celebration. No cumplimos, solo celebramos. Sí, nosotros ya no cumplimos. Ya aquí ya solo son celebraciones. Muy bien. Aquí ya todos de 20. 20 siempre. Yo quiero hablar con ustedes. I want to talk to you. Y vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en our birthdays. What are you going to do for your birthday? Así que ahorita tenemos, por ejemplo, un minuto para pensar. Puede ser verídico o puede ser imaginario. ¿Por qué? Porque hay personas ahorita que van a cumplir hasta en diciembre. Así que es muy difícil hacer una planificación, right? Así que ustedes piensen. What would you like to do on your birthday? Díganme, ¿qué les gustaría hacer en su cumpleaños? Me dice, por el lado amable. Sí, hay que verlo por el lado amable. Ahí pensemos. Un ejemplo. Vamos a ver. Let me see. On my birthday, I'm going to spend that day with my family. And maybe I'm going to eat a big cake just by myself. ¿Y qué más? And I'm going to taste a lot of delicious food. ¿Qué dije? Ah, que ese día lo voy a pasar con mi familia y me voy a comer un pastel así de grande. Yo solita. Y voy a comer mucha comida también. Es, I'm guessing. Posiblemente estoy adivinando. Puede que pase, puede que no, puede que solo pasen mis sueños. Así que ahora, guys, tell me. Ahorita están escribiendo. Ok, les voy a dejar que escriban. Y vamos a ver quién será nuestro primer valiente. The brave one. Déjenme ver. Hace ratitos, hace ratitos que no escucho la voz de nuestra amiga Azucena. Azucena, what are you going to do for your birthday? A ver, a ver. Qué nervios. In my birthday, my birthday will be Saturday, I'm going to work, and then I have class at the university. Y luego pienso descansar. Ya lo pesado de la semana ya. After a long week, ¿verdad? Después de una gran, gran semana. Descansar será increíble para ti, Azucena. Descansar será increíble para ti. Qué bueno, qué bueno que tienes ahí ya una rutina para el día de tu cumpleaños. Y estoy segura que lo celebraremos ya otro día. Ya como un fin de semana y así. Ya más descansada. Pero qué bueno, qué bueno que ya sabes cómo tu rutina. Lexi, vamos a preguntarle a alguien más. I want to know, what about you, Juan? What are you going to do on your birthday? ¿Qué va a hacer en su cumpleaños? I celebrate with my family. We eat fast food and drink soda, eat cake. Cake. Maybe let's go to the beach with my family. Only. Pero será un gran día, Juan. Muy, muy, muy bien. Va a ir a la piscina, va a ir a la playa, va a ir a comer mucha comida con su familia, ¿verdad? Muy, muy bien. A ver, a ver. Muy, muy excelente. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? Miren, les cuento. Voy a dejar de compartir. Les voy a contar. Tenemos, por ejemplo, la misma pregunta. What are you going to do on your birthday? Ya lo pensaron, ¿verdad? What are you going to do on Mother's Day? ¿Qué más? For Father's Day. Tenemos tres, ¿verdad? And what are you going to do on your next vacation? ¿Qué van a hacer en su próxima vacación? Los voy a poner en grupitos de tres para que platiquen, se conozcan y puedan estar ahí comentando qué van a estar haciendo en estas fechas. Son cuatro fechas importantes de las que vamos a estar hablando. Y yo los estaré viendo ahí más o menos para que puedan platicar. Para esto vamos a tener alrededor de unos cinco minutitos. Me gustaría saber si tenemos preguntas about the activity. Tenemos preguntas sobre la actividad. O sabemos que vamos a platicar con nuestros compañeros sobre suposiciones de lo que vamos a hacer. Cumpleaños, día de la madre, día del padre y vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Everything is good? Ok, good. Entonces nos veo en tres, dos, uno. Click on, join. Nos vamos ahí a ver, guys. Todos, 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 démosle click al anuncio, por favor. Vamos, vamos, vamos. Los veo allá. I'll see you there. Oh, ahí está. Sorry. No les había dado como open the rooms. Ay, qué cosa. Ahora sí, click on join. Eso, ahora sí, ahí vamos. Los veo allá, guys. Ay, qué cosas. Eso, nos vamos ahí uniendo. Vamos, José Orlando. Lo está esperando José Wilfredo. Y Ana Melara la está esperando Azucena. ¿Tienes problemas con tu conexión, Ana Melara? Sí. Hola. Hola. Oh, ahí va. Ceca. octopus, madre. ¿Qué qué es eso? El clima de Venezuela. Dos veo. 1 El clima de Venezuela. Tej por- Gracias. Gracias. Maybe, maybe visit my parents only, how about you, Rene? What are you going to do for the mother, for the mother days? I'll maybe hit the cake with my family in-house, or if they're going to the restaurant, maybe. Okay, very good. Miguel, ask a question, Miguel, please. What are you going to do in the final day? Okay. The question is for... Okay. Mother day. Mother day. I'm going to visit my mother, and I celebrate... And with... And with... With tea. Oh, mom? Oh. On Monday, I am going to buy a cake. Cake? I think it's called cake. 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 Yes, it's cake. Oh my goodness. Termination. Okay. Okay. Oh, no me... No, no, no se habían dado cuenta esta vez. Woohoo. Uh. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando por aquí? No sé, quizás no me conectó a mí o a él, no sé. Ah, o sea que José Orlando no ha podido responder. No, ni yo le pude. Es que también tengo un problema que yo ahora me he conectado desde el teléfono porque como mi internet falla mucho para no conectar tantos dispositivos, entonces no puedo dar yo tampoco las preguntas. Oh, ok, ok. Solamente era como que para que habláramos un poquito de lo que podríamos haber hecho en nuestros cumpleaños, en el día de la madre o en el día del padre. Pero no se preocupen. En estos momentos vamos a regresar a la main session y pues vamos a seguir practicando. Pero ok. Gracias por decirme, guys. Bueno, thank you. You're welcome. I'll see you there. Y vamos a esperar a los estudiantes. And welcome back. Ya estamos por aquí. A ver, a ver. Aquí me dicen, me está fallando el internet. No pude realizar mi práctica en el grupo. Ok. No se preocupen si no pudieron realizar su práctica en el grupo. Welcome back. By the way. No se preocupen. La idea era de que por lo menos pensáramos cómo podríamos haber respondido utilizando going to. Así que vi que muchos lo estuvieron practicando. Thank you. Es bueno estar practicando de esta manera porque nos ayuda bastante a conectar con nuestros compañeros y a utilizarlo en nuestra vida cotidiana, que es más importante todavía. A ver, a ver. Tengo ocho. ¿Me hace falta? Listo. Ya estamos todos. Súper. Ok. Welcome back, guys. Ya estamos de regreso. Me gustó haber visto de que practicamos muy bien. Gracias, José Orlando. Ya me está comentando ahí más o menos de cómo ha sido su participación. On my birthday, I will thank God. Muy bien. Then I would like to be with the people I appreciate as family and friends. Muy bien. Él dice que en su cumpleaños el primero agradecería. Y luego le gustaría pasar su tiempo con familia, que la aprecia como lo es, su familia y amigos. Muy bien. Gracias, gracias por ese aporte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? Ya hablamos de esto. Yo lo que quiero hablar con ustedes es... Chan, 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 chan. De body parts. Vamos a hablar un poquito de las partes del cuerpo. Muy, muy importante. Entonces, comenzamos. ¿Cómo? Esto ustedes ya lo vieron. Ya lo conocen. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pronunciación, significado y también práctica. Sí, vamos a practicar con esto. Así que comenzamos con listening y vamos a comenzar con here. Ya sabemos, ¿va? Here. En casita. Here. Very good. Here. Excellent. ¿Qué significa? ¿Me ayudan? ¿Qué significa? Cabello. Cabello. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa si tengo dos ojos? ¿Cómo le digo? Eyes. Excellent. The next one. ¿Sería, no sé? Nose. Eso. Nose. Very good, guys. Sí, nariz. Nose. And, esta sí, escuchámosla bien. Shoulder. Shoulder. Very good. What about elbow? Elbow. Elbow. Excellent. ¿Qué significa? Codo. Codo. Muy bien. Arm. 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 Excellent. Finger. Finger. ¿Qué pasa si tengo muchos dedos? Fingers. Fingers. Very good. Then we have leg. 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 Eso, con la G, ¿verdad? Leg. Leg. Ahora, tengo dos piernas. ¿Cómo podríamos decir eso? Leg. 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 Excellent. I have two legs. Right? Very good. Ahora tenemos foot. 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 Excelente. Ahora, tenemos que pronunciar muy bien esa T porque no queremos decir food, de comida. Imagínense, me golpeé mi comida. No. Tiene que ser, pues, me golpeé mi pie, ¿verdad? Foot. Foot. Ahora, guys. What happens? Y si yo tengo dos pies. ¿Cómo le decimos? Foot. 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 Se nos había olvidado. Se nos había olvidado. Es la hora, guys. Feet. Sí. Without the A's. The S sound. Sí. Sin la S. Feet. Nada más. Foot. Singular. Feet. Plural. Muy bien. ¿La escritura, miss? ¿Cómo salía? Oh, ahorita se lo escribo. F-E-E-T. Exacto. Justo. F-E-E-T. Just like this. Thank you. You're welcome. Now, seguimos con forehead. ¿Sí? Forehead. 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 Eso. ¿Qué sería la? Frente. Frente. Muy bien. Forehead. What else? Ear. ¿Verdad? Ear. ¿Qué significa? Oreja. Oh, alguien me habló. ¿Quién me estaba hablando? Oh, oí que dijeron, teacher. Ok. Creo que fue mi imaginación. It was my imagination. Ok. Ahora, estábamos hablando orejas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos orejas? ¿Quién me dice? Ears. Ears. Sí. Ears. Just like that. Ahora, ¿será que alguien sabe cómo decimos aritos o pendientes en inglés? Ears. 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 Comienza con ear, ¿verdad? Ear. Ears. ¿Les gustaría que se lo escribiera? Yeah. Please. Excellent. Para eso estamos. Aquí se los vamos a poner. Aquí se los vamos a poner. Por ejemplo, ahí está. Comenzamos con ear, pero luego hacemos así. Earing. O earings. Just like that. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora todo bien? Yeah. Yeah. Super duper. Esto está piece of cake. Está fácil. Voy a quitar todo esto. Listo. Seguimos con tooth. ¿Verdad? Tooth. Vamos a exagerar esa TH. Tooth. 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 Eso. Tooth. Cuando ya nos sintamos cómodos con la palabra o con ese sopladito, ya le decimos. Ah. I'm brushing my tooth. Right. Ese TH siempre lo vamos a mencionar. Pero yo he estado hablando de diente. Right. Solo uno. ¿Qué pasa cuando tengo todos mis dientes? ¿Cómo les digo? Teeth. 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 Tenemos que tener mucho cuidado también haciendo el sopladito a diente. Teeth. Exactamente lo mismo, pero en lugar de la O, son E. Es la E. Son doble E. Teeth. Teeth. Eso. Ah, ahorita mismo vamos a hacerlo acá. Teeth. I'm brushing my teeth. You're welcome. Para eso estamos. Ahora, seguimos con mouth. Mouth. Eso. Tenemos que ver la diferencia porque mouth en mouse te parecen, right? Mouse. Mouth. ¿Qué significa mouse? Mouse. Ratón. Ratón. Y luego tenemos mouth, que es boca. Imagínense, 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 ustedes dicen, no, me golpeé mi ratón. No podemos decir eso, pero puede llegar a pasar. Son palabras que se parecen mucho, pero para eso vamos a tomar mucho cuidado de decir mouth, con el T-H al final, mouth. Muy bien. Ahora seguimos con neck. Por ejemplo, el ratón sería raro. Neck. Sí, ¿verdad? Ay, me golpeé mi ratón, me duele mi ratón. Nos van a entender, sí, nos van a entender, pero va a ser como un momento divertido. Me golpeé mi ratón. Mouse. 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 Estábamos hablando de neck, ¿verdad? Cuello, me decían. Cuello. Neck. Ahora tenemos chest. El pecho. Chest. Chest. Excellent. Y también tenemos stomach. Stomach. En este es con sonido de K al final. Stomach. Stomach. Very good. Ahora seguimos con hand, ¿verdad? Hand. Hand. Pero yo tengo dos. ¿Cómo les digo? Hands. Hands. Excelente. Ahora seguimos con knee. 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 Sí. La K está de modelo. No lo llegó nada más, se puso ahí, pero no habló. La K no se pronuncia. La K no se pronuncia. Solo knee. Ajá. Knee. Y cuando tenemos dos, ¿cómo les decimos? Knee. 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 Oh, my knees. Ajá. Knee. Shoulders. Ajá. Y todo lo demás. Luego seguimos con ankle. 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 Very good. ¿Qué significa, guys? Los tobillos. Sí. Son como los tobillos. Ankle. Los tobillos. Very good. Ahora, si yo tengo, yo tengo dos tobillos, ¿verdad? Sería con ese. Ankles. Ankles. Muy bien. ¿Tenemos preguntas hasta ahora, chicos? Yes, teacher. Could you repeat what the meaning of knee? Oh. Before or after? Oh, the meaning. Rodilla. Rodilla. Thank you. You're welcome. Rodilla. Do we have another question? ¿Tenemos otra pregunta? No. No. ¿Tenemos otra pregunta? Veo que todo bien. En ese caso, ahorita, ya que estamos aquí y ahora, vamos a tratar de nombrar las partes del cuerpo, ¿verdad? Ya las, ya las estuvimos ahí mencionando. Ahorita ya las vamos a nombrar. ¿Qué pasa con la primera? A ver. ¿Cuál sería la primera? A head. The head. Very good. The head. Ahora, la segunda. Ayúdenme, guys. Aquí estamos todos juntos. News. News. Muy bien. Me has one question. Yo pensé que la primera era, ay, porque, según la flechita, pero. Ay, it's true. Yo ya no veo bien. Y, 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 la situación, Azucena, que usted no ve bien, se tira, se tira lo desconocido y la misma detrás. Ay, no puede ser. Y yo escribí head. Y yo, no, pues, está bien. Ay, es que ya, 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 ya no estamos para, para estos trotes. Es como dicen. Ya le va. Sí, le va. Ay, gracias. Ay, después tenemos nose. Y luego, ¿qué tenemos, guys? Aquí, miren. Hand. Hand. Very good. Or finger. Or finger. Pero si vemos acá, tenemos hand. Sí, aquí ya tenemos la guía. Ahora, la siguiente, ¿ven? ¿A dónde está conectada? Mouth. What would it be? Mouth. Mouth. Eso. Me gustó escuchar boca y no ratón. Mouth. Mouth. Muy bien. Very good. Ahora, aquí, miren. Stomach. 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 Me encantó escuchar eso. Eso. Me encantó escuchar ese sonido de K al final. Muy bien. Ahora, aquí está un poco confuso. Porque si ven, aquí es una y aquí está la otra. Ok, comencemos con ni. Muy bien. Ni. Excellent. Y saltamos a, ¿qué sería este? Tudis. A ver, repítanmelo, por favor. Foot. Foot. Muy bien. Foot. Y aquí sería un... Leg. Leg. Muy bien. Leg. Seguimos acá con... ¿Qué sería esto? Siempre viendo acá. Arm. 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 Muy bien. Arm. ¿Y aquí? Neck. 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 Sí. El conocido. Literal en el neck. Sí. Es la expresión, así que sí. Queda como anillo al dedo. A ver, esta, ¿cuál sería, chicos? Ear. Ear. Muy bien. And the last one. Ear. Ear. No, y yo... No, pues este, de la cabeza. Ear. Ear. Pero es... Ear. Muy bien, chicos. Ahí lo tenemos. Muy bien dicho. Ahora sí. Ustedes, esta fue como voluntad propia, ¿verdad? Ustedes dijeron, no, pues yo quiero participar. Ahora sí, yo los voy a escuchar a todos. ¿Sabemos? Nueve. Sí, los voy a escuchar a todos. Ok. Comenzamos con Juan. Juan, ¿me ayuda? ¿Cuál sería el significado de ears en español? Ears. Orejas. Very good. Comenzamos con orejas. Muy bien. Xochitl. ¿Significado de mouth? Boca. Muy bien. Vamos a ver a Azucena. ¿Significado de neck? Sí, muy bien. Vamos a ver. Ana Melara. ¿Significado de hand? Mano. Mano. Vamos rápido. René. ¿Significado de lead? Piernas. Piernas. ¿Qué son los expertos, guys? José Wilfredo. ¿Significado de eyes? Ojos. Ojos. Vamos a ver Miguel Morales. ¿Significado de arm? A ver, ¿otra vez, por favor? Brazos. Muy bien. Y volvemos, déjenme ver, otra vez. Vamos a ver, oh no, creo que me hace falta, sí, me hace falta José Orlando. ¿Significado de stomach? Estómago. Estómago. Y volvemos. Juan Linares, significado de knee. Knee, rodilla. Excelente. Curioso, ¿no? Porque fue lo que me preguntó hace un rato. Como que ya sabía el futuro. Y vamos con Xochitl. Significado de foot. Bien. Bravo, guys. Hemos hecho un excelente trabajo. Tenemos preguntas sobre este tema. Preguntas sobre las partes del cuerpo. Festividades. Ahorita es el momento. No, miss. No questions, por favor. Ok, perfecto. Clear as chocolate. Entonces, guys, fue como siempre un honor verlos el día de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como me divertí yo. Y los veré mañana, Tuesday. ¿Ok? Ok. Ok, miss. Good night. Good night. See you tomorrow. Good blessing. Bye, see you tomorrow. Bye. 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 Bye.